Es un partido difícil ante un gran rival en su casa en Tenerife. Y deseando que llegue el sábado para poder conseguir allí los tres puntos en Tenerife. Es un partido que tenemos que jugar con dos marchas. El Tenerife es un candidato total al ascenso y sobran motivaciones añadidas para este partido. El Tenerife, sobre todo en casa, es un equipo muy fuerte. Con todos los que tengamos, a Tenerife que ese es nuestro partido. El equipo está muy bien, estamos muy unidos y sobre todo pensando en la victoria en Tenerife. Ir a Tenerife a ganar, no creo que eso sea estar en tierra de nadie. Mientras juegas con el Zaragoza, tienes que ir cada partido a ganarlo.